Listo, tenemos para tirar a Nemesis un tiro más. A ver qué tal nos va. ¿Tú qué crees que salga Vista? Eh... El va de Nemesis. Pues yo quisiera que le salga Nemesis, pero... Puede que no todo en la vida se pueda. ¡Ojo! ¡Ojo! Dorado. No jodas. Sí. No. Espérate que no, 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 no... ¿Me estás mintiendo o no estoy viendo? ¿No han tirado? Ah, todavía no voy a tirar. A ver. Hoy no se dañó Kai's. No te puse. Nemesis. Sí, 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 sí. Eh, Venus. Nada. Nada. A ver. ¿Dónde salió? Espera, estoy viendo, estoy viendo. No es poile, no es poile. No es poile de Kai's. A ver. ¿Qué? No es poile de puta. No me voy pa' encarar. Es que no en pa' encarar. No te vas a estar. Yo no te vas a estar. Te voy a salir amigo, te voy a bloquear. Nos vemos. Voy a cancelar hasta la sub. ¡Gracias por ver!